Vamos a ver qué dice la tarjeta de Bertín Osborne. Acabamos de escuchar a Bertín Osborne interpretando Necesito una amiga. ¿No puede estar más claro? Si necesitas una. Y ahora tenemos aquí Maritrini que nos dejó con este disco, Miguel Bosé, el amante bandido, y Bertín Osborne. ¿Cuál de los tres dejamos? Dejaría bandido. Yo creo que sí. Bandido. Dejamos. Muy bien. Yo decía que en la historia de España hay una persona muy famosa como bandido y también como amante. Se trata de Luis Candelas, que destrozaba corazones como amante y como bandido rondaba las calles del viejo Madrid. No puede estar más claro. Luis Candelas rondaba con absoluta libertad por el Madrid antiguo. Para que ustedes ronden con igual libertad que Luis Candelas, les hubiera correspondido un Seat Ronda para cada uno. Un coche fenomenal para la gente con sentido común. Lidia, por favor. Quédate al amante bandido. 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 Gracias por ver el video.